Estamos con Carolina Suárez para que nos cuente acerca de Viva Música. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos, la verdad que felices. Estamos en la Ciudad del Alto en nuestro tercer concierto del Música Viva Tour. Este es un proyecto realmente muy importante para nosotros como Viva porque integramos el país. Además apoyamos el talento nacional que ese es el destacador de este proyecto de música. Y obviamente va anclado a la tecnología que es lo que nosotros realmente ofrecemos a nuestro público. Que es una aplicación con el mismo nombre, Música Viva. Y bueno, felices acá con un público lleno y con una grilla de bandas espectaculares. ... profundo de su forma y su extensión, de sus llanuras inmensas, de su honora a rebol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol, de sus aves, de sus fieras. Y bueno, la gente de Cádenas, para que nos cuente sobre el intercambio de residuos electrónicos. Hola, Lince, bueno, encantada y un poco congelada con este frío, pero definitivamente un éxito. No esperábamos a esta hora ya tener el contenedor totalmente lleno de residuos eléctricos y electrónicos. Lo cual quiere decir que el alto se ha puesto la mano al pecho del medio ambiente. Se ha concientizado acerca de lo nocivo que puede ser este tipo de basura en la vida de las seres humanos. Y bueno, lo está intercambiando por lindos premios y por entradas VIP para el sector Adelante con Sillas para tener una mejor vista del concierto. ¿Por qué es importante este reciclado? Bueno, sobre todo porque mucha gente desconoce que las pantallas de celulares de las computadoras antiguas tienen un líquido que una vez que se rompen, bota estos metales pesados como plomo y otro tipo de metales que uno respirarlos puede hasta morirse. O sea, realmente la gente desconoce y muchas veces los guardamos pensando que los vamos a vender o que alguien nos lo va a comprar. Pero definitivamente si les dicen que les van a comprar o algo es mentira. No es una basura que no es más que dañina para nuestra salud. Entonces, lo que nosotros hacemos después de esto es pasarlo a una empresa especializada en todo lo que es el tratamiento de estos residuos. Lo separa y lo que es nocivo lo exporta porque no puede tratarse aquí en Bolivia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contento de estar en El Alto. Mi participación es básicamente presentar a los artistas más importantes. Estoy muy contento de ello. Es la tercera muestra de Música Viva Tours. Esta vez tocó El Alto y con bandas alucinantes. Está El Parche, va a tocar Octavio esta noche, también Código Fair. Así que bueno, nada, compartir con la gente es mi función. Compartir con todo el público y por supuesto tengo el orgullo, el honor de presentar a todos estos grandes artistas. Nuestra aplicación de Música Viva es una aplicación de streaming. Pueden ver videos y escuchar música, contenido internacional, pero con el destacado de que tienen ahí toda nuestra biblioteca de música nacional. Pueden encontrar una Octavia, un efecto de mandarina, armadura, marihuana, chila hatun, etc. Es una grilla y una biblioteca realmente completa que pueden acceder y la idea es poder apoyar a nuestro talento nacional. Está disponible para Android y para iOS. Pueden descargarla desde el dispositivo que ustedes tengan. Pueden ingresar a nuestra página web también, viva.com.bo. Pueden sacar mayor información. En nuestra página de Facebook también, slash Música Viva. Y bueno, pueden encontrar toda la información que requieran del tour de Música Viva y de todas nuestras actividades que acompañan este proyecto tan lindo y tan integrador para nuestro país como es la música. Música Viva y de todas nuestras actividades que acompañan este proyecto tan lindo